El chefe, el chefe en este toro, ahí está saliendo el tejos para Sao, el churuco, arriba, arriba, se lo quita, se lo quita, se lo quita, José Guadamos, este toro, el churuco, lindo ganado, lindo ganado, el que hoy estamos viviendo, aquí Sao Rupi, se lo quita, saca sus armas, saca su potencial, saca su arsenal.